hola qué tal buenos días hermanos amigos como están un saludo bueno ya retinto no les hablo verdad bueno pues nomás saludar es pasar de camino pasar aquí a saludarlos un momentito nomás estoy de camino a mi trabajo son las quiero ver cinco minutos para las siete faltan acá en la ciudad de sierra y ha sido nublado pero no está frío es lo bueno así que bueno gracias a dios un día viernes más un fin de semana más señor nos ha concedido llegar con vida a este fin de semana a este viernes en estos tiempos en que está de moda morirse de un día para otro bueno damos gracias a dios porque nos ha conservado la vida hasta este momento y con su favor pues vamos a llegar al fin al fin de este día mañana ya fin de semana pues muchos tienen actividades que hacer muchos no al descansar pues qué bueno bueno pues aquí estoy en la carretera 5 en el fregüe 5 al sur si lo quieren con palabras bonitas pues estoy en ahí interestatal 5 sur pero pero aquí en el lenguaje paisa latino saludareño bueno mexicano también o de cualquier país de cualquier hermano latino se dice en el fregüe 5 así entendemos estamos aquí ya en la última recta final de la semana ya mirando de dios que todo salga bien como les decía y me imagino que habrán planes para el fin de semana de familia o individuales pero igual hay que divertirse un poquito más que todo lo que trabajamos días largos por ejemplo yo empiezo a las 7 a trabajar salgo a las 5 muy rara vez a las 5 siempre saliendo 6 6 y media a las 7 así que son que 11 12 a veces 13 horas de trabajo pero igual bendecido gracias a dios estamos bendiciones para todos feliz viernes feliz fin de semana y aquí los estoy saludando cada vez que puedo que me están seguido pero no olvides de ustedes ahí estoy muchísimas gracias por su cariño por su atención por estar suscritos y si le parece bien pues suscríbase a que nadie se obliga pero si aprecia si lo hace verdad así que muchas gracias bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia más que todo porque no nos no nos engañemos todos nosotros no nos preocupa morirnos nosotros o enfermarnos nosotros así que no sino que nos preocupa nuestra familia si o no si o no tengo razón así que pido al señor en este día que bendiga a cada uno de la familia de ustedes y de todos los que lo van a ver aunque no estén suscritos pero que el señor bendiga a su familia les proteja les provea y sobre todo les cuide en este momento de esta situación que estamos atravesando situación de salud crítica para el mundo y que los guarde que los proteja bajo sus alas como la gallina guarda los pollitos que el señor me los bendiga a todos eh estamos ahí viéndonos y hasta la próxima chao